Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuyn! ¡Vamos! ¡Ave, otex! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguada! Uno menos. ¡Fuyn! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sergio! ¡Vácale y ayúdale un poco a ver! ¡No, no te acede, Sergio! ¡No te acede! ¡No te acede! Tienes una barra, igual que una barra a esta, espera. No, 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 no. Yo creo que no toca, eh? Yo creo que no toca, eh? Ahora sí, ahora sí. Espera, espera. Espera, esta que hace todo 5 para la canción. Tira para abajo, que más. ¡Gracias! 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 El tope, tú, con el cono de puras, ¿no? Es que pone V no sé qué y pone bajo tope tope. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Música ¡Suscríbete! Música 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 Se rompió mi pelo. Se rompió. 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 Se rompió.